En Aiko Taldea tenemos la vocación de difundir y socializar la música y la danza tradicional vasca. Por eso queremos seguir bailando contigo. Hemos reinventado las clases de baile gracias a una novedosa plataforma digital. En la Escuela de Danza Tradicional Aiko tienes la herramienta perfecta para aprender y disfrutar con la esencia de la cultura vasca. Podrás seguir las clases en directo y desde donde quieras. Solo necesitas un dispositivo conectado a internet para aprender a bailar. Nunca ha sido tan fácil. Además podrás acceder a numerosos contenidos para aprender diferentes estilos de baile. Jota, vals, mazurka, yausis, mutildancha, polka y muchos más. Explicados paso a paso y de la mano de los mejores maestros de danza. Nuestras clases se basan en el método Aiko. Un baile ergonómico respetando la naturalidad de los movimientos y saludable. Avanzas de manera progresiva y en dos niveles. Iniciación sin conocimientos previos y perfeccionamiento para mejorar la técnica y ampliar repertorio. En Aiko ponemos historia al movimiento y al sonido para que vayan de la mano. No se trata de memorizar unos pasos de baile, sino de entender lo que se baila. Entre a naikoskola.eus y prueba nuestra plataforma de forma completamente gratuita durante 7 días.